Pero antes acaban de suspender en esto es guerra Gino Acereto porque estas peleas y estas luchas en espuma se les van de las manos a veces y esta vez Gino Acereto le bajó el short a uno de sus compañeros miren esas imágenes, pero supongo que saben que están en vivo, ¿no? ¡Oh! Le bajó el short como para... Es un truco sucio, ¿no? Para que el otro lo suelte porque el otro ya le iba a ganar pero él y ahí... A ver, ¿qué dicen? Hasta nuevo aviso Lo han suspendido hasta nuevo aviso, pero si ya pasó ya Se supone que todos saben las reglas de juego si ya pasó y a todo el mundo vio al aire el trasero del compañero de Gino Acereto ¿Quién era, por cierto? Yo no los conozco Facundo González Ah, el novio postizo de la Gise Ahora sí Bueno, pero es que estaba enseñando otra cara No estaba enseñando su... Pero bueno No, no... ¿Por qué?